¡Venillad! ¡El vejea, go, 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 liad! A través de los años, las cigüeñas han venido siendo representadas simbólicamente como los pájaros que entregan a los bebitos a sus futuros hogares. Las cigüeñas guardan celosamente y con orgullo esta herencia. Cigüeñas incorporadas. ¡Ay, amigo! Champán regado por todo el lugar. Miles de litros de ellas, ¿sabes? Traté de escabullirme, pero no me dejaron. ¡Eso era darle tragos a la cigüeña que uno para el camino! ¡Ay, de la que se perdiste, amigo! ¡Qué fiestol! Llamando a la cigüeña 672-672. Ese es mi número, 945. ¡Sí, señor! 321. ¡Sí, señor! ¡Entregárselo al señor gigante encima del árbol de frijol! ¡Ay! ¡Está pesado, ¿lo creen? ¡Sí, señor! ¡Entregárselo al señor árbol encima del gigante! ¡No! ¡No lo velo! ¡ capability, $4,5MP! ¡No lo velo! ¡No lo velo! ¡Ay!